Muchísimas gracias, Presidenta. A Yotzinapa, sin duda, nos sigue doliendo a todas y a todos, a los padres de los estudiantes, a sus hermanos, a sus amigos, a las familias, pero también nos siguen doliendo a nuestros hijos, a nosotros, por este estado en el que no se ha podido encontrar justicia ni verdad. El informe entregado en días recientes nos obliga a revisar las investigaciones, a encontrar y a exigir la verdad y esa justicia que después de un año los padres de familia no tienen. Estamos parados en el mismo lugar que hace un año. Esta comisión estará encargada de escuchar, de atender, pero sobre todo de apoyar, porque es una comisión que obedece a una responsabilidad importantísima para nosotros como diputados y como diputadas. Tener la confianza de las víctimas y de las familias, de estas familias que son víctimas también de no encontrar una razón para seguir todos los días, para decir que estamos en un estado de derecho, que estamos en un país en donde se hace justicia. Pero esa verdad también incluye encontrar a los responsables de las omisiones y actos irresponsables que se dieron en los días posteriores a estos hechos y esta comisión estará encargada también de ello. Desde el grupo parlamentario del PRD nos solidarizamos, como lo hemos hecho, con las familias, con los amigos, con los estudiantes de la normal rural y les decimos que vamos a responder a esa confianza y por parte del PRD nuestra exigencia seguirá siendo la que se oye en las calles de este México. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.